Un accidente se suscita sobre el tramo carretero Ocosingo-Palenque. Con información e imágenes de Mario Najera. Nuevamente, la imprudencia hace de las suyas. La mañana de este martes se suscitó un pequeño percance sobre la carretera internacional Ocosingo-Palenque a la altura de las gasolineras. Todo sucedió cuando un joven menor de edad no se percató de las luces direccionales que tenía un vehículo tipo estaquitas de la marca Nissan cuando este automóvil se dirigía a cargar combustible. El joven se impactó de manera lateral en la parte izquierda contra la camioneta cuando ésta se dirigía a su hogar en el ejido Patria Nueva. Al lugar de los hechos, acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, llevándolo a la clínica para que fuera atendido, pues el joven presentaba múltiples lesiones en las piernas y en el rostro. Esta persona no tuvo precaución. En esta zona de la salida de Ocosingo tiene varias características de riesgo y es necesario que los responsables de vialidad coloquen más señalamientos en el lugar a fin de evitar más accidentes en lo sucesivo. No es el primero. Llevan varios accidentes que han ocurrido en este punto de la ciudad, sobre todo porque pasan a muy alta velocidad.